Bienvenido a Aprender a Programar con Go. Este curso es perfecto tanto para principiantes como para personas que tienen alguna experiencia con otro lenguaje de programación. Desde el comienzo te voy a enseñar todo lo que necesitas para que te conviertas en un programador productivo utilizando Go. Te voy a enseñar desde configurar tu entorno de desarrollo hasta utilizar la terminal o si eres un programador con algo de experiencia puedes venir a la guía. Acá en la guía en el lado izquierdo hay un menú. En ese menú vas a poder buscar algún tema que sea de tu interés para aprender. Puedes conseguir temas desde los fundamentos del lenguaje como este, variables, valores y tipo, a temas mucho más avanzados como por ejemplo concurrencia. Acabamos acá de pasar JSON, vas a conseguir también canales, vas a conseguir cómo generar la documentación de Go, manejo de errores y testing y benchmarking que son temas un poco más avanzados. Este es un curso exhaustivo, un curso completo. Una vez que te suscribas vas a tener acceso a un excelente repositorio que es este que tenemos acá. En este repositorio vas a conseguir un montón de ejemplos y de ejercicios prácticos. Los ejercicios prácticos están asociados a la teoría que voy a estar dictando. Una vez que te enseñe una parte teórica te voy a poner a practicar para fortalecer lo que estamos enseñando. Si venimos acá a la guía, en la guía vemos que en el lado izquierdo tenemos una parte teórica y por cada parte teórica ejercicios prácticos. Teoría práctica. Cada uno de esos ejercicios prácticos tiene asociado un vídeo. En ese vídeo voy a mostrar la solución al problema que te esté dejando como tarea. Todo esto hace que este curso sea el mejor curso en todo el planeta para aprender a programar Go en español. Tengo la experiencia de enseñar desde antes de la universidad. Tengo graduado desde hace aproximadamente 10 años, por eso sé que este curso va a satisfacer tus necesidades. Vas a tener acceso de por vida. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que vas a poder iniciar las lecciones cuando quieras, vas a poder pausarlas, vas a poder irte y regresar para retomarlas justo donde quedaste. Vas a progresar a tu propio ritmo. Vas a tener también acceso a soporte. Todas las preguntas que tengas te las vamos a responder. Vas a tener 100% de satisfacción garantizada. Una vez que te suscribas al curso vas a tener 14 días en los cuales vamos a poder reembolsar el 100% de tu compra. Obviamente si así lo requieres. No tienes nada que arriesgar y tienes todas las de ganar tomando este curso. Soy una persona 100% creyente de la educación accesible. Así que si no tienes cómo pagar el curso, cuéntame de tu caso. Envíame vía correo electrónico o twitter y probablemente te vamos a dar acceso gratuito al curso. Estoy alegre que estés acá. Go es el siguiente paso en la evolución de los lenguajes de programación modernos. Es absolutamente el mejor lenguaje que puedes aprender hoy en día y es uno de los lenguajes mejor pagados. Miren acá. Esta es la encuesta del año pasado Stack Overflow. Estas son las tecnologías mejores pagadas en Estados Unidos. Go número uno. Pueden así revisarla de los años anteriores y van a ver que Go es uno de los lenguajes mejor pagados. Este es el mejor lugar donde puedes aprender. Suscríbete. Esperaré verte en clase y divertirnos aprendiendo de este maravilloso lenguaje.